Corte informativo Notimex La relación entre México y Finlandia ha detonado un aumento significativo de visitas recíprocas de empresarios, investigadores, parlamentarios, académicos y altas autoridades de diversos sectores, lo que debe incrementarse, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. El Congreso de Veracruz informó que recibió la solicitud de licencia presentada por Javier Duarte de Ochoa para separarse del cargo de gobernador constitucional del Estado hasta la conclusión del periodo de mandato. Cuando México y Estados Unidos trabajan juntos en asuntos de prosperidad, desarrollo económico, seguridad y seguridad fronteriza, los ciudadanos de ambos países son más prósperos y más seguros, afirmó el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, G. Johnson. La Universidad Nacional Autónoma de México, Campos Juriquilla, desarrolló un modelo experimental para identificar patologías en glándulas mamarias que permitiría detectar desde edades tempranas el desarrollo de cáncer de mama. Astrónomos estadounidenses descubrieron un nuevo planeta enano mediante un innovador método de detección y con la ayuda del telescopio ubicado en los Andes, en Chile. El museo ubicado en la Casa de los Inventores del Cine, los hermanos Lumière, otorga un espacio principal a Gabriel Veire, el operador que en 1896 filmó en México las primeras películas del cine nacional y el primero que proyectó películas en el país, para un espectador de excepción, Porfirio Díaz. Una compañía productora fue multada por 2 millones de dólares por un accidente durante la filmación de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que le ocasionó varias lesiones al actor de Hollywood, Harrison Ford. Notimex. Comunicación global.